Música Estamos en Medellín 8 de septiembre del 2016 Ahora sí, ¿qué expectativas tiene Ana María? ¿Qué quieres cambiar hoy? Es que no sé, son tantas cosas que Empieza con la mitad y después subimos y después bajamos No sé, siento que que soy demasiado apegada a las o sea, tuve algo hace poquito muy fuerte y como que siento que que no soy capaz como de desapegarme a ciertas cosas como que siento que 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 espero mucho pero demasiado demasiado de las personas entonces que las palabras tienen como más poder que los actos pues porque en mi caso siento que cuando digo algo es porque lo voy a cumplir y lo voy a hacer entonces hace poquito me pues me acabaron prácticamente hace poco me acabaron ¿Quién te acabó? ¿El nombre y el apellido? Paula Cardona ¿Pabla? ¿Qué hizo Paula? ¿Era mi pareja? Ay, llora, para eso está esto aquí lo mostramos aquí en la película Llevamos casi dos años juntas y hace poquito no sé conoció a alguien y estaba y se pues no sé me como quien dice me cambió pero después teníamos muchos 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 proyectos juntas y no sé como que es como si veía por otra persona pues la desconozco y y ha sido súper duro eso lo reclamo enseguida ahora cuando salga por esa puerta como si no hubiera pasado y siento que soy demasiado desagradecida porque yo pues siento que tengo demasiadas cosas buenas pues mis papás están vivos tengo buenas amistades pero como que no me basta nada como que me puse aquí necesito más cosas como que es raro porque uno tiene todo pero como que no fuera feliz y veo siento que me salió una felicidad entonces estoy súper desconcentrada en la universidad estoy súper desconcentrada como en todo como que estoy desconcentrada en todo y me siento no sé como que cuando pasó esto yo siento que tenía como no sé para no decirlo malo pero como el ego o algo arriba y como que después de esto no sé me siento fea me siento como que no que uno no vale la pena un montón de cosas que que no debería ser así pues porque solamente es una persona pero yo siempre he pensado pues siempre he pensado que yo me pego demasiado a la gente mucho 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 y que espero demasiado demasiado a las personas y yo a mí me gusta leer mucho sobre los apegos y sobre los desprendimientos y como que lo entiendo pero no lo aplico en mi vida es algo súper raro entonces como que no puedo dormir bien todo el tiempo pienso como que ella es feliz que está feliz con otra persona y que yo estoy sola como o sea es es algo súper no sé como qué palabra qué palabra decir como desagradecida en lo que si intento porque si tengo tantas cosas buenas pues porque no valoro eso y me pego de gente que a veces ni siquiera vale la pena no, si vale la pena pero llevan rumbos distintos rutas diferentes en el viaje de su vida somos viajeros del tiempo y del espacio y se encontraron ocasionalmente en alguna estación pero llevan rutas distintas pero eso lo vamos a cuadrar ahorita dentro de un rato sale por esa puerta tranquila relajada la navaridad ocho qué más tristezas hay qué más tristezas hay o miedos a veces me siento súper sola pero no a veces toda mi vida mis papás siempre han trabajado pues un montón y nunca pues estuve como la compañía de mi hermano ni nada entonces no sé creo que siempre me siento muy sola y por eso es que busco como compañía y uno a veces se equivoca por andar de apresurado como y uno no puede como obligar o sea como se dice obligar ni forzar las cosas que uno lo quiera y a veces siento que soy demasiado apresurada en eso en ese sentido soy como que no quiero estar sola me da miedo estar sola como que no disfruto ciertas cosas y no estoy en compañía de una persona ¿quién se ha muerto que te haya afectado? ¿una abuela? ¿un abuelo? la verdad las muertes no me afectan nunca me han afectado tanto me dolió mucho porque fue la primera muerte que pues que fue la primera muerte de mi vida y yo tenía se llama Teresita ¿de tu mamá? sí mi mamá Teresita materna y se murió y tenía como 11 años y fue súper como ahí pues nunca como sentido el dolor de una muerte pero entonces con el paso del tiempo entendí que pues la muerte es algo muy común entonces pues como que me tranquilicé se murió una tía que también quería mucho ¿quién? una tía aparte de mi mamá también pero no me dolió o sea no como que preferí verla descansar que seguir sufriendo pero ¿una tía materna? ¿una mamá? se llama Nora también de mi mamá Nora pero entonces yo no pienso no sé por qué pero es como un masoquismo que me hago pienso demasiado en la muerte de mis papás mucho y sufro o sea sufro antes de ¿si me entiendes? sufro antes porque mis papás veces yo pues yo vivo con ellos y todo mi mundo es prácticamente ellos entonces pienso demasiado en la muerte de mis papás no sé por qué sobre todo en la de mi papá mi papá pienso mucho y me hago como como si o sea como si lo sintiera de verdad es pues como haciéndome como aporreándome internamente pues porque yo no venía a pensar en esas cosas tan malucas listo ¿qué más quiere cambiar o retirar hoy Ana María? ¿hay rabias? sí retiremos eso de una vez eso no se le da bonito ni a los perros sí siento siento rencor pues pero sobre todo a esa persona no se lo sacamos enseguida como insegura ¿estás segura de eso? que yo soy insegura sí no parece cierto no es que se contradice estoy segura y que soy insegura culpas culpas sí culpas ¿la sacamos también? sí saquemos todo eso siento que le he hecho como bueno a mis papás siento que le he hecho daño a mis a tus padres sí porque usted apenas tiene un papá y usted tiene una mamá a mi papá y a mi mamá siento que le he hecho daño a mis padres porque eso sonaría muy raro que uno dijera siento que le he hecho daño a mis mamás exactamente se puede decir si uno puede decir mis papás para referirse a los dos también puede decir mis mamás sí es verdad y a tu papá no le va a gustar que le digas mis mamás he hecho daño que le he hecho daño a mis padres y soy demasiado impulsiva eso sí quítalo enseguida impulsiva y no sé como que primero actúo y después fíjalo no conecte primero la lengua al cerebro y después actúe ¿qué más doy? no sé actúo primero y luego pienso y pues últimamente me ha estado preocupando como más desde que pasó lo de ella como mi vida social como buscar cosas que a veces pues que son normalmente como un rato que preocuparme como por mi familia por mis papás por mi estudio como por cosas que yo o sea yo sí quiero yo sé en mi mente que yo quiero muchas salir adelante muchas cosas pero como que no es lo que hago es lo que quiero pero no es lo que hago hago otras cosas a veces gasto demasiada plata digamos en fiestas que que al otro día me aburro pues me da como una depresión exagerada hay días en que o sea un domingo es como como si o sea es un dolor es súper raro como que ya sé que es domingo y yo me da una depresión y antes los disfrutaba mucho y los lunes y siento que todos los días no es que yo diga hay que presa que sea el lunes no como que últimamente no valoro nada nada no me gusta nada no valoro nada es rarísimo recuerda ese momento que te puso triste voy a contar de uno a cinco al llegar a cinco quiero que me digas eso que estás sintiendo o pensando uno profundo dos más más tres cuatro cinco cuando me yo que estaba confundida por otra perdona y que ya no quería estar más conmigo hay dos maneras de visualizar y te voy a explicar las dos con un ejemplo he colocado una caja en el suelo y le he pedido a cuatro personas que me digan cuánto pesa la primera se acercó la levantó y dijo a Aurelio le pongo seis kilos y volví la coloco en el suelo la segunda hizo lo mismo Aurelio no tiene más de cinco la tercera persona la alzó y dijo Aurelio yo soy muy bueno para calcular póngale el ojo cuatro kilos y medio y la cuarta persona y es ahí donde está la diferencia se acercó levantó la caja y la colocó sobre una báscula que yo tenía ahí cerca y me dijo Aurelio exactamente pesa cinco kilos trescientos cincuenta gramos como puedes ver tenemos tres visiones subjetivas lo que a ellos les pareció pero sólo una real la objetiva con base al objeto yo sé que tú has mirado a tu amiga a Paula de muchas maneras subjetivas te ha parecido linda te ha parecido muy buena persona te ha parecido que tiene muy buen corazón te ha parecido en fin ideal te ha parecido son visiones subjetivas pero la has mirado objetivamente estoy seguro que no Aurelio ¿y cómo lo hago? muy fácil hagámoslo juntos imagine que tienes visión de rayos X como la de Superman que tu visión puede pasar a través del cuerpo y quiero que comiences a mirar a Paula y apliques potencia a la visión más más potencia hasta que atravieses la piel más, más ahí para, para eso que estás visualizando es el esqueleto míralo igual a cualquier esqueleto del cementerio 206 huesos y en un adulto 10 kilos de peso ahora observa esa tripa larga toda enredada que está allí es el intestino delgado y está lleno de agua masa porque hace poco Paula almorzó y está haciendo la digestión y si ella lanza eso al suelo dicen rápido traigan con que limpiar que Paula vomitó por lo tanto lo que hay en esa tripa es vómito sigue bajando tienes que dar muchas vueltas porque son 6 metros y medio y eso está todo enredado baja, baja ya ahí, ahí esa tripa gruesa es el colon metro y medio longitud pero no entres lo que hay adentro huele a asqueroso es caca mierda no, por ahí tampoco te vayas ese es el recto y ese orificio es el ano y también huele a cementerio sal de ahí sube esa bolsa que estás viendo con líquido es el la vejiga y está llena de orines paulantinos tibios pero son orines sigue subiendo cuidado te enredas con ese montón de mangueritas son las venas las arterias y los vasos capilares si rompes alguno nos encartamos porque se produciría un derrame interno con mucho cuidado sigue subiendo ajá ese par de esponjas que estás viendo que se mueven son los pulmones y agradece que Paula no tiene gripe en este momento porque donde tuviera ya te puedes imaginar esos gargajos pegajosos ahí en los pulmones sigue subiendo esa es la garganta no respires porque a veces hay mal aliento sigue subiendo otro poquito ahí, ahí esa es la fosa nasal y eso que estás viendo ahí es mocos ahora entra por ese orificio se llama el canal de Eustaquio y comunica con el oído interno ese es el oído interno y eso amarillito que estás viendo allí es cera de oídos es pegajoso ahora mermale un poquito de potencia a la visión esa es la piel dos metros cuadrados de piel y agradece que está joven porque entre unos pocos años esa piel va a estar toda arrugada vamos a hacerlo vamos a proyectarnos al futuro 50 años ¿cómo se puso? increíble increíble que sea la misma Paula está hasta encorvada encogida ni le hables que no se acuerda de ti tiene Alzheimer se le olvidan las cosas más bien deja que se vaya con una monjita que la está llamando para darle la medicación mírala como camina ya toda renga se pone la mano de la espalda para caminar ahora regresa al presente y Merma le potencia la visión ese es el vestido ropa tela ahora sí coloca visión normal acabamos de hacer un recorrido objetivo por Paula y vamos a hacer un balance de lo que encontramos una libra de caca 20 centímetros cúbicos de orina 2 gramos de mocos 7 litros de sangre 6 metros y medio de intestino delgado metro y medio de colon ahora sí ahí tiene ya las dos visiones la subjetiva la que tú te habías formado idealizado imaginado y la real la objetiva compara si justifica sufrir permitir que tu felicidad se vaya con 10 kilos de hueso 2 gramos de mocos una libra de caca 20 centímetros cúbicos de orina y te voy a contar otra historia a ti no te tocó porque fue hace muchos años en la época de las hadas madrinas había una leyenda según la cual una bruja maldada o malvada porque en el tiempo les decían distintas las brujas había hechizado una mujer y la había convertido una rana y el hechizo se rompía cuando alguien besara la rana y la mujer regresaba a la normalidad pues no te imaginas la cantidad de personas que salían por el bosque por los pantanos buscando ranas para besar con la esperanza de encontrar a la rana hechizada y encontrar a esa mujer que llamaban la princesa azul porque en ese tiempo todas las princesas eran azules y los príncipes también ya no ya los chinos hacen princesas amarillas verdes rojas pues bien yo te invito a que recapacites y pienses hoy si Paula es la rana que hechiza a la princesa azul o es simplemente una rana y te invito a que pienses si justifica que dejes de dormir que dejes de estudiar que dejes de vivir que dejes de disfrutar por 10 kilos de hueso 206 huesos 2 metros cuadrados de piel 2 gramos de mocos 7 litros de sangre 6 metros y medio de tripa intestinal metro y medio de tripa colon justifica primero miremos si lo que necesita es sangre en la cruz roja si usted dice que la niturgente se la regala mocos en el hospital en el pabellón de enfermos pulmonares si usted lleva una bolsa se la llenan de mocos orines en cualquier cantina de hombres usted sabe que los hombres a veces no apuntan bien y los orines caen al suelo de esos borrachos huesos en el cementerio en el patio donde tiran los esqueletos NN que nadie reclama para que estudiantes de medicina tomen huesos para sus prácticas usted puede buscar un esqueleto que le guste y se lo lleva eso es gratis o sea nadie lo reclama son esqueletos NN y si espera 50 años Paula va a estar toda arrugadita encogida con Alzheimer caminando renga quiere esperar 50 años no entonces cree usted que justifica sufrir tanto dejar de vivir de disfrutar por un esqueleto una libra de mierda 20 centímetros cúbicos de orina 2 gramos de mocos justifica estoy de acuerdo contigo no justifica pero le voy a contar otra historia supongamos que tenías un familiar lejano que nunca conociste y un día ese familiar super millonario dejó toda tu fortuna en el testamento para ti te llamaron a una notaría que firmara los papeles tú fuiste firmaste y te entregaron toda esa fortuna pregunto ¿le entregarías esa fortuna a una desconocida para que la administre para que la maneje y todos los días te entregue un poquito de dinero? no lo harías yo sé que no no cometerías ese error es que ni siendo conocida porque usted sabe que el dinero todo lo corrompe corrompe corazones y fácilmente esa conocida se vuela para otro país con su fortuna se escapa puede ocurrir y si eso haría una conocida ahora imagínese una persona desconocida ahora voy a llevar ese ejemplo a tu caso ¿darías tu alegría tu felicidad a una desconocida para que la administre y todos los días te entregue un poquito? tampoco yo sabía que tu respuesta era inteligente tampoco entonces sigo haciendo preguntas antes de conocer a Paula la conocías la pregunta es muy sencilla no hay ni que pensarla antes de conocer a Paula la conocías no no inteligente tu respuesta por lo tanto es una desconocida vamos bien entonces yo te pregunto ¿le entregarías tu fortuna a Paula ahora que sabes que es desconocida para que la manejen? no ¿le entregarías tu felicidad? tampoco ¿te das cuenta lo inteligente que fueron tus respuestas? entonces recupera tu felicidad tráela no dejes que Paula se la lleve para disfrutar tu felicidad con otra no tu felicidad es tuya te pertenece tráela nuevamente a tu corazón y a tu mente yo espero mientras tú recuperas tu felicidad yo tomo café aquí que Paula quiere estar con la otra o que quiere estar con la misma no importa eso es Paula pero que no se lleve tu felicidad es tuya que Paula quiere estar con otro esqueleto porque es que la otra amiga de Paula tiene esqueleto o no tiene tripas por dentro tiene mierda tiene orines ah bueno esos son los gustos Paula quiere estar con ella entonces cuando hayas recuperado y traído tu alegría tu felicidad hasta aquí me visos o le parece lo que estaba diciendo es que Paula se llevó mi vida es que Paula me acabó un esqueleto forrado en pie con tripas con mierda con que error es que estabas cometiendo dejarte un esqueleto y acabara y yo pregunto dentro de 100 años donde va a estar Paula busca a ver si la encuentra dentro de 100 años busca por ahí en iglesias alguna cajita con ceniza o busca por ahí en algún cementerio viejo un esqueleto abandonado si acaso lo encuentra porque el yudú han pasado 100 años a quien le va a interesar ese esqueleto o esas cenizas en la cajita a nadie la encontraste y como te parece como esta momificada o en ceniza 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 eso es todo entonces ahora si ya recuperaste tu alegría tu felicidad ya la colocaste ahí eso si es bonito ahora si ya tienes tu alegría para buscar a la que ha de ser tu compañera para el resto de tus días sencillamente no era Paula porque nosotros somos viajeros del espacio y del tiempo somos viajeros cósmicos simplemente el camino de Paula se cruzó por unos momentos por unos meses con tu camino eso fue todo nos cruzamos en el camino pero somos viajeros del espacio y del tiempo ahora vamos a viajar en el tiempo hacia el futuro vamos a proyectarnos algunos años ¿cuántos quieres? ¿20? ¿30? 20 ok entonces avanza hacia el futuro al momento en el que tienes 41 años y observa que ha sido de tu vida y observa que ha sido una acuarendona feliz Y recuerda Tu felicidad consérvala tú No se la entregues a nadie Por muy conocido que sea Porque eso puede corromper corazones Consérvala tú Es tuya ¿Cómo va tu vida? Muy bien Claro Disfruta Goza esos 40 ¿Te quieres proyectar más al futuro otros años? ¿Cuántos? 10 más Entonces avanza al momento en el que tiene 51 años Y observa cómo va esa cincuentona ¿Cómo va tú? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? 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 ¿Cómo vas? Bien Exacto, mientras no pierdas de vista que tienes que cuidar tu felicidad porque es tuya todo te va a funcionar así de bonito como te está funcionando mientras no le entregues tu felicidad a una desconocida ¿Te quieres adelantar más? Muy bien Ay, qué importa, bien viejita, qué importa una viejita feliz ¿Lo hacemos? Váganos eso Otros 10 años 61 años hasta que con 61 todavía no está bien pero disfruta esos 60 gózalos ¿Cómo vas? Súper Ahora sí vamos a ver a la viejita Adelántate otros 10 años 71 años Ya casi viejita, todavía no, pero ya casi A ver cómo se ve esa setentona ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper ¿Quieres seguir o regresas al presente? El presente Te regresa al presente Al momento en el que tienes 21 años Y digo al momento en el que tienes 21 Pero es charlando porque te vas a unas cuentas para mostrarte que no tienes 21 Aurelio Aurelio, cómo que no Si quiere traigo la partida de autismo se la muestro Le traigo la cédula No La aritmética no falla No tienes 21 Aurelio, y usted me lo puede mostrar Facilísimo No tengo que gastar ni neuronas para demostrárselo A 21 le tengo que restar 7 Aurelio, ¿cómo que 7? Claro Los 7 años que usted en 21 está dormida Me va a contar esos años como años de conciencia Sabiendo que ha estado inconsciente en una cama acostada Con los ojos cerrados Esos 7 no me los puede contar Me hace trampa O sea que quedan 14 De esos 14 tengo que restar 2 Cuando era el bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Por lo tanto tú no decidías No me los puede contar como años de conciencia libre De que toma decisiones Entonces 14 menos 2 quedan 12 De esos 12 tengo que restar 4 Que corresponden a lo que llaman jardín infantil Preprimaria, preescolar Y algo de primaria Donde ibas a la escuela Y te tenías que sentar donde decían Para ir al baño pedir permiso Para jugar, esperar que sonara la campana Usted no decidía Por lo tanto esos 4 años no me los puede contar 14 menos 4 quedan 10 Ahora sí, 10 añitos Apenas estás comenzando tu vida 10 años Entonces disfruta Aprende de las experiencias Toma lo bonito que tuviste Esa relación con Paula Disfruta lo bueno Así como las comidas Tú has tenido Cenas muy bonitas Muy sabrosas Igual has tenido comidas Que no te han gustado Usted ha tenido Paseos muy bonitos Igual ha tenido otros Que no le gustaron tanto Entonces usted que guarda Lo bonito Lo bueno Lo positivo Ay como estaba de bueno el restaurante Ay como pasamos de bueno el paseo Ay como conversaba de rico esa persona Si ves Entonces haz lo mismo Conserva en tu corazón Y en tu mente Esos momentos bonitos con Paula Ya los disfrutaste Ya los viviste Y deja tu corazón disponible Para cuando llegue otra persona Que te ame Que te quiera A lo mejor llevo yo Que sabemos Dios lo va a tirar a los perros Y usted analiza A ver si le gusta un viudo Con tres hijos grandes Y tres nietos Pero tiene usted la posibilidad De analizar y decir No Aurelio No me interesan los viudos Y yo ya sigo mi camino Pero que ese corazón Quede disponible o no Eso si es bonito Entonces ahora con ese amor Que ya empieza a crecer Ver esa alegría en ese corazón Ve profunda A otro momento Que te afectó Que te sentiste mal Con alguien o contigo Bien A ver... A ver... A ver... Cuflar ¿ya lo encontraste? ¿qué está sucediendo? que a mi mamá no le gusta, cuando leía a mi mamá que me gustaba la niña, es como si le era pena vamos a hablar un momento de eso, Anita, ¿en qué momento cerraste tu corazón para que solo fuera a las niñas? no sé, creo que siempre no lo cierres, si el día de mañana te gusta un niño, déjalo, es que ¿qué son las niñas y qué son los niños? la sexualidad, hay dos maneras de mirarla, te las voy a explicar las dos, la primera es lo que los demás ven en mi, en mi cuerpo, y ellos me ponen una etiqueta que dice masculino o femenino, con base a lo que tenga entre las piernas, ya ni siquiera el pecho, porque usted sabe que hay hombres que tienen pechos grandes y hay mujeres que tienen pechos muy chiquitos ya no es ni siquiera el pelo largo, porque usted sabe que hay hombres que se dejan crecer el pelo o hay mujeres que se cortan el pelo, ya no son las aretas, porque usted sabe que hay hombres que se ponen aretas ya no son los zapatos, porque usted sabe que hay hombres que se ponen zapatos de una u otra manera entonces Aurelio, entonces ¿qué es la sexualidad? ya te lo estoy explicando, aguántale un poquito esa ansiedad, vamos despacio uno lo que los demás ven en mi lo que tengo entre las piernas básicamente es eso, esto no, ni esto tampoco entre las piernas o sea que es difícil de ver si yo no me quito la ropa pero ellos suponen que te encuentro entre las piernas suponen, sacan conclusiones bueno y Aurelio, ¿y cuál es la otra sexualidad? es la psicosexualidad ellos no la pueden ver, porque esa se siente es lo que yo siento en mi lo que está aquí por lo tanto es invisible a los demás Aurelio, ¿y cuál tiene más importancia? ¿cuál debe predominar? yo lo hace primero una pregunta imagine una cebra usted sabe que una cebra es un equino muy parecido a un caballo que tiene el cuerpo con rayas blancas y negras eso es una cebra la cantidad de rayas blancas es más o menos igual a la cantidad de rayas negras supongamos que a alguien no le gusten los caballos negros y consiguió una cebra y esta persona que es fanática de los caballos blancos porque los negros no le gustan ¿qué crees que hizo? cogió pintura y le tapó las rayas negras a la cebra y lógico, al hacerlo así quedó un caballo blanco ¿o no? pero ¿qué hubiera sucedido? si el que compró el caballo la cebra es un africano al que no le gustan los caballos blancos es africano quiere caballos negros ¿qué crees que hizo? compró pintura negra y cubrió con blanco las rayas blancas con pintura negra o sea que al final le quedó un caballo negro hasta ahí vamos bien pero como te puedes dar cuenta ninguno de los dos ni el gringo ni el africano le preguntaron al equino cómo quería quedar no le preguntaron ¿usted quiere cartón blanco? ¿usted quiere cartón negro? no lo tuvieron en cuenta se guiaron por lo que a ellos les pareció ¿qué crees que hubiera contestado el equino? ¡exacto! como me hizo la naturaleza pues a veces las personas juzgamos cuando miramos a alguien y enseguida le ponemos una etiqueta es lesbiana es hetero es femenina es hombre etiquetas bueno ¿y cómo las sacamos? ya te lo dije por lo que vemos entonces nadie tiene en cuenta lo que el otro piensa no, desafortunadamente no lo tienen en cuenta pero sigamos analizando vamos bien la sexualidad la sexualidad anatómica corporal es permanente a no ser que por alguna circunstancia ese pene que uno tiene ahí se le cayó cosa que es muy difícil que se puede caer sí pero hasta ahora no conozco el primer caso que haya ocurrido en cambio la psicosexualidad no es permanente es psíquica es mental depende mucho de las neuronas que circulan por el cuerpo y de las hormonas que circulan por el cuerpo es cambiante Aurelio entonces si es cambiante quiere decir que uno cuando niña puede sentir una cosa cuando joven otra y luego cuando viejita otra sí porque es cambiante entonces el consejo que yo te doy es no te pongas etiquetas no te marques no le digas a nadie eso es lesbiana deja abierta la disponibilidad de que si el de mañana esa psicosexualidad cambia que cambie Aurelio entonces uno puede sentir afecto por los dos perfecto tú lo sabes que es posible tú sabes que hay personas que sienten afecto por los dos aquí tuvimos un joven la semana pasada casado con un niño pero vino y dijo Aurelio quiero un hombre y el domingo en una conferencia que dictamos se fue con él no se fue con su esposa se fue con él caso uno caso dos tuve un profesor de aquí de la bolivariana profesor universitario me dijo lo mismo Aurelio soy casado tengo hijos pero estuve en una convención en Bolivia y allá en el hotel en Bolivia vi un joven que me gustó sentí atracción por él y estuve con él por la noche así es la sexualidad la psicosexualidad que vamos a hacer es cambiante que eso esté en este computador eso no depende de nosotros el consejo es no te cierres porque te va a contar el caso de alguien que no se cerró me llamó desde el exterior desde muy lejos don Aurelio está sin gnosis sí yo lo vi en internet sí usted me puede ayudar yo creo que sí si es algo psicológico no pero dígame usted me puede ayudar le ponía todo el misterio a eso y no me decía y me llamaba varias veces desde el exterior al celular en una de esas llamadas ya se soltó y me dijo Aurelio es que soy musulmán y soy gay y usted no sabe lo que eso significa en mi religión no lo permiten no lo permiten ayúdenme por favor yo quiero cambiar o sea que él tenía anatómicamente pene psíquicamente sentía afecto por los hombres y tremendo lío porque ha sido en conflicto con su religión Aurelio por favor ayúdenme yo quiero cambiar yo voy para allá yo voy a viajar pero no me separe una cita sepáreme tres yo quiero estar seguro tres y voy con mi papá y él no tiene idea él no sabe no puede saberlo yo soy el único hijo hombre los demás mis hermanas son mujeres y usted no sabe lo que para una familia musulmana significa que haya un gay en ella inmediatamente los separan los marcan a todos y segundo si a mí me pillan con él inmediato y sofacto nos matan a los dos no sólo está permitido eso en mi religión es obligatorio nos tienen que matar Aurelio por favor ayúdenme él vino llegó con el papá es palestino aquí hablaban en árabe los dos y como yo ya sabía que el papá no podía estar lo mandé salir para la salita y como me quería curar en salud de que el papá no escuchara pero nada puse música de fondo un poquito fuerte para hacer una cortina de ruido y ahora sí hice la terapia con este joven le fue de maravilla hizo el cambio él allá hizo el cambio de chica cuando se fue en la primera ciudad donde el avión hizo escala me puso un whatsapp don Aurelio voy muy bien pero dígame que fue ese libro rojo que usted me hizo abrir ahora te lo voy a abrir a ti también es un libro de Buda la enseñanza de Buda pero como él era musulmán yo no le quise mostrar el título le dije abre el libro porque a veces al abrir un libro sus manos me dan un mensaje en el párrafo que yo lea él abrió yo leí y no recuerdo si eso tenía relación con lo de él el hecho es que voy a cerrar el libro pero para que él no lo viera lo metí en el cajón del escritorio no lo dejé encima pues él quedó con la curiosidad ¿por qué me puso a abrir un libro y después lo esconde en el cajón del escritorio? siguió en el viaje en la segunda ciudad a donde llegó volví y me puso otro whatsapp don Aurelio me siento muy bien voy muy bien pero dígame que fue ese libro rojo que está en mi sufrir ya no tuve más remedio que aceptar y decirle que fue lo que pasó ya no es un libro de Buda pues yo no quería revolver cual de religión por eso no te permití que viera el título entonces ya se lo tranquilizó al año me puso un mensaje que te lo puedo leer porque ahí está en el correo don Aurelio soy fulano estoy en Palestina me casé todo un varón estoy feliz hizo el cambio de chi eso es todo porque es psíquico psicosexualidad entonces mi consejo es siente lo que quieras por la que sea pero no cierres déjala psicopuerta abierta por si el día de mañana tú cambias te voy a poner ejemplo te gustaría a ti que una niñita de 7 años tome decisión que te afecte ahora que tienes 21 o tú quieres pensar y actuar y decidir como de 21 eso te felicito porque lo que acabas de decir inteligente la de 7 años que piense como de 7 que actúe como de 7 que diga lo que quiera como de 7 pero que la de 21 quede libre de decidir y actuar pues ese es el caso tuyo una niñita cuando apenas está definiendo su psicosexualidad la anatómica no porque esa está definida desde el nacimiento esa niñita le dijo un día a la mami mami me gustan las niñas ay la mami me va tremendo alboroto la mami pues que hizo con eso acabó de reforzar en la niña lo que la niña sentía eso fue lo que hizo la mamá pero por ignorancia de psicología si la mamá no le presta importancia no le da bolas como decimos a lo mejor la niña el día de mañana siente algo distinto en fin y nada pasó va madurando la niña no solo en el cuerpo físico en la psicosexualidad en las psico emociones me hago entender entonces que cuando eras niña dijiste decidiste sentiste perfecto deja que esa niña viva su niñez pero ahora tú tienes 21 no te sientas culpable si el día de mañana tu corazón o tu mente sienten afecto o atracción hacia un hombre que el problema es ese al poner las etiquetas y si por alguna circunstancia se sintiera esa atracción por un hombre inmediatamente a la culpa como unas luces de de casino pa 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 pi 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 alarma 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 está diciendo que le gustó un hombre no nada de alarmas nada de culpas vale entonces ahora sí voy a contar de unas 5 y deja que tu mente te lleve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo misma 1 tu mente lo busca no te preocupes tu mente profunda es muy sabia 2 algún otro momento en que te sentiste mal con alguien o contigo 3 4 5 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 9 9 10 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 21 22 22 22 23 22 22 23 23 24 25 25 que estén pollándonos huevos en cierto momento uno de los huevos traqueó, algo sonó mamá gallina se asomó y vio que el huevo estaba fisurado y ella presurosa para que no le ocurriera nada al pollito que estaba allí remendó el huevo, lo pegó le echó pega loca crazy glue pasó otro día y otra vez otro sonido en el huevo como unos picotazos y se rompió el cascaroncito y empezaba a salirse el piquito del pollito del cascarón y mamá gallina presurosa para que no le fueran a entrar vientos fríos a los pulmones del pollito por ese huequito cogió un pedazo de papel y se lo puso al huequito y con pega loca lo remendó pasó otro día y prun, otros sonidos en el huevo mamá gallina se asomó y ya no era el pico, ya eran las paticas del pollito que se estaba moviendo por fuera se había roto el cascarón ¿qué hizo mamá gallina? remendó ¡ah! así ves eso es lo que llama sobreprotección yo pregunto ¿mamá gallina le estaba haciendo un bien al pollito o un mal? un mal no estaba dejando que el pollito siguiera el curso natural de nacimiento sobreprotección pero ahora vamos al pollito sí, al final el pollito nació ¿qué hace el pollito en los primeros días? corre detrás de mamá gallina buscando el maíz y el trigo y el abrigo del frío pero a medida que el pollito va creciendo ¿qué hace? se va a jugar con otros pollitos y cuando ya le empieza a salir la cresta ya empieza a cantar como un gallo ya no está como mamá gallina igual las pollitas grandes tampoco están como mamá gallina cada pollita está buscando por allá su gallo ¿no? esa es la ley natural tú eres esa pollita que un día estuvo en ese cascarón pero un día saliste de ese cascarón o usted se quedó ahí te salió tiene que salir a la vida que es el proceso natural pero cuando tus padres necesitan apoyo tú estás ahí pero no todo el tiempo tú tienes que hacer tu vida ellos ya vivieron no porque todavía les falta mucho pero ya están viviendo su vida y tú estás viviendo la tuya o no si ven entonces retiramos la culpa o la quiere guardar 6 meses más o la otra opción es que espere 60 años al gordo y él sí se encarga de retirarla y una vez ahora retiramos la barro con escoba la acabamos cantando la barramos con escoba observa si ya quedó bien y no vuelvo a pasar la escoba otra vez entonces ahora sí pasa la rapeadora del amor con el brillo de la alegría el aroma de la felicidad y la cera de la esperanza que quede eso bien bonito ¿cómo quedó? super una belleza entonces ahora con ese amor que crece y crece ve profunda a otro momento en que te sentiste mal con alguien o contigo son así hay que comparten sales aki es A veces me apresuro demasiado como lo que va a pasar en el futuro y no pienso como que sea bueno sino que es malo pues no sé por qué pero es como si fuera pesimista ¿Negativa? Negativa Esto está atrasada tecnológicamente y le voy a explicar por qué Los negativos ni siquiera en fotografía ya se utilizan Hace años uno llevaba a los negativos al laboratorio fotográfico y les decían venga la semana entrante por los positivos Ya no, ya todo es digital, ya no hay negativos O sea que usted está tecnológicamente atrasada Porque necesita la misma cantidad de energía neuronal para pensar positivamente que para pensar negativamente ¿Para qué pensar que voy a perder si puedo pensar que voy a ganar? Más bobo sería yo Imagínese que somos jugadores Yo salgo a la cancha pensando que va a ganar Y usted sale a la cancha pensando que va a perder Pregunta ¿Quién gana? Yo ¿Quién pierde? Usted Usted salió a la cancha a perder Yo salí a la cancha a ganar Entonces cambiamos eso Entonces retiro el pesimismo Lo barro con la escoba y la acabamos cantando ¿Con qué? Con la escoba que amor barrido Ahora el barramo es el pesimismo Listo, fuera Ahora sí pasa la trapeadora Y aplica mucho positivismo Mucho optimismo Y mucho de lo mismo Alegría, felicidad A los problemas Encontrarles solución Porque ¿Qué es lo que hace el pesimista? El pesimista a las soluciones Les busca problemas En cambio el optimista A los problemas Les encuentra solución Esa es la diferencia Los pesimistas están en el grupo Los perdedores de los fracasados Los optimistas están en el grupo de los triunfadores ¿A cuál grupo tú quieres pertenecer? Exacto Entonces coloca mucho optimismo Mucho positivismo Mucho amor Mucha alegría Mucha felicidad ¿Cómo te sientes? Súper espectacular Entonces ahora con ese sentimiento de amor Que crece y crece y crece y crece Busca profunda algún otro momento Que te afectó Que te sentiste mal con alguien o contigo Entonces aprovechando que ya salieron todos sus sentimientos Te voy a hablar de la rabia ¿Y cómo? Con un ejemplo Alguien le tenía mucha rabia a una enemiga Pero mucha Tanta Que tenía lo que llaman iracunda Que es de las iras más perjudiciales que hay Iracunda Y le dijeron que un brujo en el Amazonas Preparaba un veneno Muy potente con serpientes Porque esta persona Se quería deshacer de esa mujer A la que le tenía tanta rabia Fue al Amazonas Contactó al brujo Y le compró el veneno Como a los dos meses Regresó otra vez al Amazonas Toda enojada Usted me estafó Usted me engañó Ese veneno que le compré No ha servido para nada ¿Cómo que no compré? No sirve El que usted compró No, no sirve El que le compré ¿Por qué no? La persona A la que yo tengo tanta rabia Sigue lo mismo Tranquila Relajada Como si nada En cambio Lo que hace que yo estoy tomando ese veneno Que usted me vendió Me dan mareos Alergia en el cuerpo Dolores estomacales Migraña Cuando esta persona dijo eso El brujo del Amazonas Se puso así las manos en la cabeza Y dijo Bruta Animal de monte Animal del Amazonas ¿Cómo se le ocurre a usted A ver si tomase veneno? Muy claro le advertí Se lo dije Que se lo tenía que dar A su enemiga En las comidas De a poquitos Eso es la rabia Es un veneno Que uno se toma Pensando que es el otro El que se va a enfermar Pensando que es el otro El que se va a sentir mal Pensando que le va a dañar El día al otro Y no Todos los venenos De serpientes Envenenan Intoxican Esa quien los bebe ¿Quién se estaba tomando la rabia? Ana María ¿Quién se enferma? Ana María ¿Quién debe sanar? Ana María ¿Quién debe retirar la rabia? Ana María ¿O no? Entonces la retiramos Cantando o con la escoba A ver con la rabia Se supone escoba Retiro toda esa rabia Que había ahí Listo Ahora sí Pasa la frapeadora del amor El brillo de la alegría El aroma de la felicidad Que eso quede bien bonito ¿Cómo quedó? Súper espectacular Vamos a probar Proyecta en tu pantalla mental A Paula En diferentes situaciones Yo quiero ver Si ya lo vivencias neutro O todavía hay asomo de rabia ahí Visualiza la proyecta La recuérdala ¿Qué tal? La veo como trabajando La veo trabajando Y yo Vamos a probar todavía más intenso Imagina que ella está con su amiga Quiero darme cuenta ¿Qué sientes? Celos ¿Lo retiramos? ¿O los quiere guardar Cien meses más? No Ni cinco Ni cinco A ver, barramos eso Se los dije Se los advertí Que hoy se iban Celos Se los dije Se los advertí Que hoy se iban Fuera Out Out Le traduzco el inglés Out significa fuera Fuera, fuera Out Ahora sí En ese espacio Que quedó libre Coloca algo bien bonito Bien hermoso A usted me cayó bien A usted le siento buena vibración Buena onda Le voy a dar un regalo Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Una foto Que me tomaron a mí En la playa Disfrazado de sirena Mírenla bien Si le gusta La regalo ¿Qué tal está? Charra Mi charra Por lo menos Cada que se quiera reír Mira la foto Y si usted la quiere Mandar a ampliar La amplía Y puede tener Una copia En su billetera Si quiere O quiere colocar Otra cosa En vez de la foto De la sirena No No, esa sirena Está espectacular Y cada que se quiera Reírla mismo Entonces deja ahí La foto de la sirena Entonces ahora Con esa foto de la sirena Que te alegra Busca profunda A ver qué más Quieres cambiar O retirar No quisiera Como que me doliera Tanto depararme De las personas Vea Vamos a hablar Del desapego Un día Había una semilla En la tierra Y poco a poco Esa semilla Se fue abriendo Se fue abriendo Y de adentro Brotó una pequeña plantica Que fue hundiendo Sus raíces Así en la tierra Las fue hundiendo Las fue hundiendo Y fue saliendo Hacia arriba Un tallito Hacia lo alto Poco a poco Creció Y llegó a ser un árbol Un día Ese árbol Se comenzó a llenar De flores Hermoso Pero otro día Y ya que yo pasé Por allí Me sorprendí De ver Cómo se le estaban Cayendo las flores Al árbol Y llegó un momento En que el árbol Quedó pelado Sin flores Y yo dije Qué tristeza Qué pesar Que se le han caído Las flores Al árbol Pasé días después Y donde estaban Las flores Comenzaron A brotar Unas arbelloticas Unos fruticos Pequeños Que poco a poco Fueron creciendo Pasaron los días Y un día Yo vi ese árbol Hermoso Lleno de frutas Pasaron los días Y me volví a sorprender Se estaban cayendo Las frutas Estaban maduras Y caían al suelo Yo dije Qué tristeza Se están cayendo Las frutas Del árbol Al final Quedó sin una sola fruta Pasaron los días Y estas frutas Fueron soltando Unas semillas Y esas semillas Se fueron abriendo Y de adentro Brotaban unas planticas Que iban hundiendo Sus raíces Así en la tierra Y brotaba Un tallo Hacia arriba Pues para no ir muy lejos Te voy a contar Cómo terminó eso Ahora En ese lugar Hay un hermoso bosque Que si no hubiera sido Por el desapego De la primera semilla Que soltó la plantica El desapego Del árbol Que soltó las flores El desapego De la flor Que soltó el fruto El desapego Del fruto Que soltó la semilla Hoy no tendríamos El bosque Supongamos Que el río No suelte el agua La apega La estanca Te invito A que pases Dentro de un año Por esa laguna Donde estaba El agua del río Que ya no fluye Está verde La moza Contaminada ¿O no? Esos son los apegos Son dañinos Son perjudiciales Hay que dejar fluir Hay que soltar Para que la naturaleza Siga su curso Entonces barramos esos apegos O los sacamos cantando Barramos eso con la escoba Y también voy a cantar Porque a veces Cuando estoy barriendo Me gusta cantar Apegos que se van Bellos apegos viajeros Apegos que se van Apegos que se fueron Se fueron Tan tan Si ve que bonito Ahora que me voy a colocar En el espacio Que quedo libre Ahora que ya no hay apegos Le regalo otra foto Espectacular Una que me tomaron Cuando yo estaba Practicando ballet Con las zapatillas de punta La faldita blanca Y una pose artística Si quiere la regalo Y hace un álbum Ah no Esa foto que veo Espectacular Aurelio bailando ballet Eso no lo creen Yo muestro esa foto Y no creen Que ese tan lindo sea yo Entonces Se la regalo Y así cada que se quiera Reírla mira Y ahora con ese amor Esa alegría Que ya brota De tus labios Busca profunda A ver que más encuentras Que hoy quieras Cambiar o retirar Parece que ya no hay más Pero busca profundo Por todos los rincones Como Como Puede ser capaz de estar sola Y tener que buscar A cualquier persona En mi vida Pues que a veces Las líquidas Son Tan buenas O O que me puedan aportar Algo bueno ¿Cómo sabré Leír? Mira Muy bueno Lo que acabas De explicar Vamos a ver Que es aportar Algo bueno Yo estaba enfermo Niño Y mi mamá Me llevó al doctor Y el doctor dijo Lo voy a aportar Algo bueno Me acostó boca abajo Y Traque en la nalguita Me enterró Una jeringa Una inyección Yo grité del dolor Patalíe Pero me alivié Me sané O sea que el doctor Si cumplió Me aportó algo bueno Otro día Me volví a enfermar Y la enfermera Me dijo Lo voy a aportar Algo bueno Abra la boca Y me dio un jarabe Que sabía amargo Amargo Y me cerró así la boca Y me decía Trague Tragué Y me alivié El otro día Estaba yo En una cantina Pero porque pasé A cobrar una cuenta De alguien Que me dijo Hacerme el favor Porque no tomo licor Y vi que el cantinero Le dijo A alguien Que estaba allí Le voy a aportar Algo bueno Y trague Una botella de whisky Al rato Ese hombre Estaba mareado Dando vueltas Se caía al piso Se le derramaba La plata En los bolsillos Se burlaban de él Es que lo bueno Es relativo Relativo A veces el universo Te envía un trago amargo Pero es para tu bien Es para que aprendas algo Te voy a contar Algo real Porque estos ejemplos Que te he puesto Son ejemplos ficticios El que te voy a decir Es real Estoy en quinto de primaria Colegio que ya no existe Gimnasio Santa Marta Profesor Rafael Núñez Grado Quinto de primaria Yo sufría mucho En unas clases De ese colegio En las clases De español y literatura El profesor Era el dueño Del colegio En ese momento Yo le calculo Que tendría uno de 30 años O más 75 Pero sufríamos Cuando El profesor Núñez Llegaba con la regla Aurelio ¿Cómo así? Un hombre con la regla Así, imagínate Le daba la regla a veces A don Rafael Llegaba con la regla Aurelio ¿Cómo así? Y entonces se pone Todavía sanitarias Para la regla No, 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 no Espere, no confunda No se adelante Nos pedía la lección Nos pedía las tareas Y si no decíamos Las tareas O no las hacíamos Nos decía Ponga la mano Y nos pegaba con una regla 5 o 6 veces Dependiendo de la falta O sea Que sufríamos Cuando el profesor Núñez Llegaba con la regla Pero hoy le agradezco En ese momento No lo entendí En ese momento Me dolía La palma y la mano En ese momento Sufría Cuando tenía que llevar Las tareas Al profesor Núñez En clase de español Pero hoy Muchos años después Doy gracias La pronunciación Que tengo O el escribir Libros Que hago Se lo debo a él Te das cuenta Que uno a veces No entiende Si las cosas Son por bien O por mal Y te lo voy a explicar Con un ejemplo Había Un labrador chino Ya anciano Que tenía un hijo Único Y para las labores Del campo Tenía un viejo caballo Un día El caballo Escapó a las montañas Y los vecinos Vinieron Donde el chino A darle el pesaje Señor Liu Lo sentimos Lo acompañamos En la pena Que mala suerte La suya Que haya escapado El caballito Ahora le va a tocar Mar duro El trabajo En el campo Y el señor Liu Les dijo Buena suerte Mala suerte Solo el universo Lo sabe Al poco tiempo El caballo Que había escapado Regresó Con otros caballos Salvajes Que lo seguían El hijo Del señor Liu Rápidamente Abrió el corral Y el caballo Viejo Entró al corral Como siempre Y los caballos Salvajes Lo siguieron Cuando entraron Los caballos salvajes El joven Rápidamente Cerró la puerta Del corral Y los caballos Salvajes Quedaron atrapados Cuando los vecinos Lo supieron Vinieron A darle La felicitación Al señor Liu Señor Liu Definitivamente Usted tiene Muy buena suerte Mire ya Todos los caballos Que tiene Usted es muy afortunado Y el señor Liu Le dijo Buena suerte Mala suerte Que es eso Solo el universo Lo sabe El joven Un día Se animó A querer Domesticar Uno de los caballos Salvajes Y en el corral Se montó Sobre el caballo Pero ese caballo Brincaba Saltaba tanto Así para todos lados Que el muchacho Se cayó Y se fracturó Una pierna Y ya no podía Ayudar al papá En las labores Del campo Tenía la pierna Fracturada Los vecinos Cuando supieron eso Vinieron Donde el señor Liu Señor Liu Usted es muy de malas Como es que Su único hijo El que le ayuda Se ha fracturado La pierna Y él les decía Mala suerte Buena suerte Que es eso Solo el universo Lo sabe Pasaron los días Y un día Llegó el ejército Al pueblo Venían reclutando Jóvenes Para las filas Y lógico Se llevaron A los jóvenes Del pueblo Pero al hijo Del señor Liu No Porque tenía La pierna Fracturada Cuando los vecinos Lo supieron Tristes Que estaban ellos Por sus hijos Que se llevaron Al ejército Vinieron A darle La felicitación Al señor Liu Señor Liu Usted es muy de buenas Usted es muy afortunado Como es que Vienen a reclutar A los jóvenes Y no se llaman A su hijo Y él les dijo Buena suerte Mala suerte ¿Qué es eso? Solo el universo Lo sabe Ahora si Captaste el mensaje No hay cosas buenas No hay cosas malas Solo el universo Sabe para qué No las envió ¿Qué teníamos Que aprender Con eso? Toma lo bueno De la relación Que tuviste con Paula Lo otro Déjalo ir Suéltalo ¿Vale? Ahora si Vuelve a proyectar En tu mente La imagen de Paula Que está con otra persona Yo quiero ver ¿Qué sientes? Que rico que sea feliz Mira que bonito Lo que acabas de comprender Que la felicidad Es personal Es de cada persona Tu felicidad Es tu felicidad La de Paula Es la de Paula ¿Te sientes tranquila? Sí ¿Hay algo más Que hoy quieras cambiar O retirar O consideras Que ya estás preparada Lista Para comenzar A disfrutar Esos cuantos años Ya me olvido Como 60 años Que te faltan De vida todavía No Más de 60 ¿Estás lista? Entonces campeona Ubícate en ese paisaje De playa Que tanto te gusta Disfrútalo Gózalo con tu familia En los ratos Es que esté con tu familia Porque usted es una pollita Que tiene que hacer Su vida propia Y yo voy a contar De una 5 Con cada número Va regresando Despertarás Y recuperarás El control Completo De tu mente Y tu cuerpo Al llegar a 5 Muy feliz De esta experiencia 1 Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma De primavera 2 Sigue regresando Te sientes feliz Muy contenta Con las fotos Que te regalé Y que te van a hacer reír 3 Sigue regresando 4 Olvida lo que debas olvidar Para el bien De tu vida actual Entonces preparada Que va a despertar La mujer más feliz De todo el universo Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Y esta noche Cada noche que te acuestes Vas a dormir Plácida y profunda Hasta el otro día Y cada día al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Y recuerda Libre Libre de etiquetas No te amarres A ninguna etiqueta Deja tu psicosexualidad Libre Por si el día de mañana Cambia Y no haya culpas Entonces ahora sí Prepárate Que vas a despertar Muy contenta 5 Despierta Hola Hola ¿Cómo te sientes? Bien Súper ¿Te maravilla? Sí Pues te hago la pregunta Que le hago a todas las bien Si te cubro digitalmente Que no te veas Te borro ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces no te muevas Yo giro la cámara O sin cubrir ¿Usted es la que me dice? No Toda Toda Recubierta Yo la recubro Hola a todos los interesados En la hipnosis Les tengo una noticia Espectacular Este 20 21 22 Y 23 De septiembre Tienes la oportunidad De formarte Con el gurú latinoamericano En la hipnosis El colombiano Aurelio Mejía Con más de 30 años De experiencia Aurelio Mejía Ha llevado su método De hipnosis Introspectiva A nivel mundial Y ahora En septiembre Tienes la oportunidad De llevar tú también Ese gran curso ¿Te imaginas Transformar Tu vida Y tus habilidades? Este es el momento Para mayor información Escríbenos En el número Que aparece en la pantalla Y de esta forma Asegura tu participación En este curso Único Y espectacular Con el maestro Aurelio Mejía Invierte Ahora Y da el primer paso Hacia un futuro Fascinante Nos vemos En el curso Hasta pronto Colegas Mil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.